Amigos, en este mes morados les damos la bienvenida al top de la semana. Con más de 41 millones de sol, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, dio inicio al centro de salud para el distrito de Baños. Traemos cerca de 42 millones de soles para iniciar este proyecto importante con toda su implementación y que esté al servicio de nuestra población. ¡Baños para el mundo! Fortaleciendo el proyecto Nado Vacuno, nuestro gobernador regional, Antonio Pulgar, realizó la entrega de una camioneta y 20 motocicletas. Además de 8 tanques de hidrógeno, microscopios y demás implementos. También entregó 11 computadoras para las agencias agrarias de toda la región. Cumpliendo con su promesa de entregar canchas sintéticas en toda nuestra región, nuestro gobernador regional realizó la inauguración del Polideportivo para Baños. Podemos, a partir del día de hoy, al servicio este polideportivo, de todos mis hermanos bañosinos y de todos aquellos también que nos quieran visitar. Porque la conservación de nuestro planeta es fundamental, nuestro gobernador regional de Huánuco inició un proyecto de más de 4 millones para las localidades de Pumacán, Vixacocha y Caigüaina. Hoy es un proyecto de más que nunca feliz porque se va a iniciar un proyecto del vivero forestal que a Huánuco le hace mucha falta. Es la forma de mitigar el calentamiento global de la tierra con las plantas que hoy se van a instalar en este vivero que va a inaugurar nuestro gobernador. Nuestro presidente de la Amazonía peruana, Antonio Pulgar, participó en el 85 aniversario de la hermosa ciudad de Tingo María junto a todas sus autoridades y su población. Expresamos especial salud y felicitación y reconocimiento a toda la comuna, a todo el personal que labora en esta institución, en feo un especial para usted. Del mismo modo, expreso tu reconocimiento a toda la provincia de Leóncio Prado. Señora Carmen, recibo usted este reconocimiento. Amigos, gracias por acompañarnos cada semana. Nos vemos en una próxima edición del Top de la Semana. Chau, chau. Chau.